En este caso dejaremos ya para el final, si es hoy, la apertura de Wall Street. Y contamos hoy con la presencia de Carlos García. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Que es socio director de Avante en Navarra y La Rioja y también es el vicepresidente de ASEAFI. Sí, estoy en el mundo del asesoramiento metido hasta arriba. Sí, que nos tienen locos a los asesores con tanta historia desde MIFID 2, ¿no? La verdad es que cada día ponen más dificultades. Nosotros, desde que fundamos ASEAFI hace ya unos 10 años, no hemos encontrado más que dificultades. La normativa europea se transpone al ordenamiento jurídico español y cada día es más difícil asesorar de manera independiente o de manera que no seas una entidad grande. Es complicado. Hay que tener una dimensión. Si eres muy pequeño, lo tienes difícil. Sí, porque además luego los números no dan, ¿no? No dan porque tienen unos costes mínimos, sobre todo el cumplimiento normativo. Cada día más. Y además ahora con esta nueva figura que va a salir para ayudar supuestamente al cliente, es más quizás para los bancos, pero bueno, también no facilita las cosas. No, no facilita porque, por ejemplo, las empresas de asesoramiento financiero, que es lo más pequeño que puedes encontrar dentro del ordenamiento jurídico para asesorar, ¿no? Pues cada día se le ponen más requisitos. Lo último es, pues tienen que adherirse al FOGAIN, ¿no? Fondo de garantía de inversiones. Ya han dicho que va a ser una cantidad simbólica, la que tienen que pagar y tal. Bueno, pequeña, pero bueno, al final son cada día más trabajos. También es cierto que, claro, si tú montas una empresa de asesoramiento financiero y no eres capaz de pagar una tasa pequeñita, pues igual te tienes que replantear ser agente de una entidad, ¿no? O sea que el modelo francés, que es un modelo con miles de asesores individuales, yo creo que, lo llevo diciendo mucho tiempo, es difícil que en España funcione, ¿no? En España los supervisores quieren que sean entidades más grandes, que pueden ser independientes, pero más grandes. Y eso es complicado, ¿no? Porque tú que en este caso estás en Avante, fíjate, yo llevo tiempo... En el sector, etcétera. Pero sí que, por ejemplo, y no lo digo a mal, con lo que quiero decir ahora, he visto cómo Avante ha tenido que hacer más publicidad que en otros años, o yo por lo menos le he visto más en cuanto a publicidad. Avante crece bien, lo que pasa es que Avante tiene que contar su mensaje, ¿no? Por eso lo digo, es decir, van apareciendo otras, es decir, van siendo cada vez más, pero no llegan a lo mejor al punto de ser grandes como se pretende, ¿no? No llegan, no. O sea, de hecho, las pequeñas, yo siempre digo que las soluciones que se integren con alguien que haga lo mismo que tú, pero que sea más grande, es mucho mejor. Eso, porque tienes recursos, si no, el cumplimiento normativo te come, te comen los costes. En este caso, si te parece, vamos a ir un poquito para Avante, para que la gente os pueda conocer, para que sepan un poquito, pues bueno, ¿de dónde viene Avante? ¿Cuál es un poquito su historia? ¿Los productos? ¿Los servicios? Pues la verdad es que Avante, bueno, nosotros, yo en concreto, yo fundé con mi socio en Pamplona, C2 Asesores, hace 20 años, igual que Avante, llevamos una historia paralela, ¿no? Y hemos hecho lo mismo, nosotros en pequeñito y ellos en grande. Claro, ellos en Madrid y nosotros en La Rioja y en Navarra, ¿no? Entonces, Avante es una compañía que fundamentalmente está, no sé si, a veces la gente no lo entiende esto, ¿no? Más cerca del cliente que del dinero, ¿no? Si dividimos en dos facetas la gestión de un patrimonio, hay una parte que es el asesoramiento, que es acompañar a la persona, estudiar bien las necesidades que tiene. Yo siempre digo que la calidad del asesoramiento depende del grado de conocimiento que tienes del cliente. Y eso es así. El que recomienda sin conocer al cliente no lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, Avante se centra mucho en esa faceta. Y luego está la parte de la gestión, claro, ese dinero hay que gestionarlo. Avante tiene una gestora en la que se gestiona el dinero del cliente, pero la gran mayoría de empleados de Avante no son gestores, son consejeros financieros, son asesores que están al lado del cliente. ¿Y en qué te centras ahí? Pues te centras en su línea vital, en hacer un plan, pues si se quiere jubilar y estudiar bien, pues los flujos de dinero que tiene, según lo que tiene ahora, el patrimonio que tiene, lo que es capaz de ahorrar y si quiere mantener un nivel de vida cuando se jubile, ¿no? Pues es esa planificación. Entonces, esa planificación puede ser desde muy sencilla, una persona física, normal, que trabaja y está ahorrando, a un patrimonio familiar, a una empresa, ¿no? Estos son facetas y luego ya nosotros lo vamos complementando, pues tenemos un departamento de asesoramiento corporativo, tenemos familias que igual quieren vender su empresa o comprar otra, tenemos un departamento de planificación patrimonial que es quien hace sus estudios, ¿no? Sería un poco el family office. Sí, sí, es como un multifamily office. De hecho, yo en mi vida profesional me he encontrado muchos casos de familias que venden la empresa montan su family office y después de haber cometido 23 errores, lo cierran y van a una entidad que lo tiene montado, porque claro, ya tienes la experiencia. Entonces, si tienes todas esas áreas ya montadas, es mucho más fácil aprovecharte de los errores de los demás. Sí, sí, y en este caso entiendo que es más barato, ya no porque esté externalizado, sino porque ya saben ellos en concreto cómo lo tienen que hacer, no tienen que estar improvisando. Mucho más barato, eso desde luego. Dentro de las circunstancias del paradigma que estamos viviendo hoy en día, ahí puede ser o a título personal o desde la visión de avante, ¿cómo estáis viendo todas estas situaciones? Es decir, estamos hablando de asesorar y quizás había un factor que desde hacía muchos años no estaba, y esto ya lo digo yo un poco a título personal, es decir, el tema geopolítico no estaba en cuestión. Es decir, tú podrías decir, bueno, China sigue estando allí con su política, pero está tranquila, no hay alteraciones. Rusia no está alterando. Ha ido peor. Exacto, entonces, pero vamos a ponerlo si quieres desde el año 2007, aunque podríamos remontarnos un poquito hasta el día de hoy. Pues tú haces tus inversiones, que si emergentes, que si… Estaba con la renta frijano. Siempre ha habido algo, ¿eh? Sí, pero eran pequeñas cosas. Yo llevo 30 años y siempre hemos tenido algo. Siempre ha habido una crisis. Las torres gemelas, el 11S, el no sé, o sea, siempre ha habido algo, ¿no? Sí, pero yo creo que, como lo de ahora, con esa tensión constante… Es que yo creo que ahora estamos asistiendo… Bueno, pero es un proceso lento. Bueno, lo de Ucrania, lo de Rusia, pues ha sido algo muy fuerte, ¿no? Que nadie ha esperado que fuera a ocurrir. Pero el caso de China, por ejemplo, o sea, China tiene un… China dominó el mundo culturalmente hasta el siglo XVIII, hasta la revolución industrial. Entonces, China tiene un plan para dominar el mundo otra vez. Y eso lo puedes leer, hay un libro, no sé si lo puedo citar, ¿no? Sí, 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 claro. Hay un libro muy bueno, Yusuf Piqué, que analiza la geopolítica mundial y defiende eso. Y, ojo, los chinos son gente que tiene… O sea, ellos miran a largo plazo. Los occidentales somos cortoplacistas. Ellos miran a largo plazo. Ellos quieren dominar el mundo. Entonces, estamos asistiendo a un cambio de fuerzas. Rusia, que es ahora económicamente nada en el mundo. Bueno, como no es nada económicamente, ¿qué hace? Bueno, pues militarmente. Pues, claro, revolver, ¿no? Sí, sí, pero claro. Al final, el cambio es que Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial, ¿no? En eso que decías yo por acompañar, siempre cuando se hacen algunos estudios, o luego se ven fotos por internet en las redes sociales, ves el alcance que tiene China. Y lo que no entendemos es que está en África, en algunos países bálticos, pero toda América Latina. Quitando lo que es Estados Unidos, que sería por arriba que le tocase por Canadá, estamos rodeados por una marejada totalmente roja y la gente no es consciente de eso. No es consciente, ¿no? Del poder chino y de muchas otras cosas, ¿no? Eso es como cuando decían los países árabes y tal. Los países árabes son los mayores tenedores de renta fija americana. Entonces, pues, tienen mucho poder. Y China igual. China tiene un poder económico, pero es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que yo creo que todo este conflicto que ha habido incluso el COVID ha afectado mucho. El COVID fue... En el COVID se paró la economía mundial, ¿no? Entonces, luego, al ponerse en marcha otra vez, ha habido una serie de desajustes, desde los fletes, la producción, o sea, hasta que el mundo se empieza a ordenar, ¿no? De hecho, todo este escenario de IPC alto es una consecuencia de todo eso, en parte, ¿no? Y de los tipos de interés bajos también, ¿no? Pero bueno. Entonces, se está produciendo un cambio muy grande y China yo creo que lo va a acabar aprovechando, pero yo creo que se ha producido un retroceso en la globalización, ¿no? Y eso a China no le gusta. Sí, es de lo que se está hablando, ¿no? Están sacando muchas fábricas de China, ¿no? Es que la globalización es buena. Sí, por un lado, pero no. O sea, si la globalización supone depender de otros y de otros que encima no son democracias al estilo occidental, pues es muy peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo occidental la ha espabilado, ¿eh? Hay una película cuando saltó lo del 2007-2008, no me acuerdo ahora cómo se llama la película, pero que en este caso, a diferencia de otras películas de ese momento, sí que los nombres que se dan y los actores que los hacen son realistas. Entonces, el que estaba en aquel momento en el Tesoro en Estados Unidos, estaba en una gala o algo y estaba el embajador chino. Y le dice, no sé qué vais a hacer, pero tenemos mucha renta fija vuestra. A ver cómo salís de esta, no nos la liéis. Es que es así. Es que es así. Por eso venía un poco a complementar lo que has dicho de Arabia, ¿no? Y luego también ese encuentro entre Arabia Saudí y ahora con el primer ministro japonés para ver si pueden pagar el petróleo en yuanes, etcétera. Es que al final, joder, te das cuenta y dices, oye, el mundo occidental depende en muchas áreas de otro mundo que no es igual. No tiene la misma economía de mercado occidental, capitalista, tal. No, 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 no. En las energías es que dependes de países árabes, dependes de Rusia. Yo creo que es que en el mundo hay que hacer ajustes. Y en este momento de cara a cómo estáis asesorando vosotros, estáis llevando quizás a los clientes apostando ahora más por la renta fija que por la renta variable, un mix, el típico 60-40, a oro quizás, porque muchos hablaban, yo recuerdo finales del año pasado y principios de este, muchos compañeros nuestros, analistas, etcétera, decían, este año el oro, no esas cosas de los 4.000, sino pues a lo mejor que llega a los 2.000, 2.000 y algo. El oro, el oro, el oro yo creo que sirve para desestacionalizar una cartera, pero como fuente de rentabilidad no es tan bueno, porque el oro, date cuenta que cotizan dólares y suele tener una correlación negativa. Sube el oro, hoja el dólar. Entonces, eso sí, claro, te quita volatilidad de la cartera. O sea, nosotros entrando más en renta fija como tal, no. Lo que sí consideramos es que la renta fija es una oportunidad. Es una oportunidad. Ahora puedes tener una cartera con una duración de dos años, dos años y medio y una TIR superior al cuatro. Entonces, es un motor de rentabilidad. Hasta hace cuatro días, pues si tú tenías una cartera a 50% de renta fija, a 50% de renta variable, en la parte de renta fija no te aportaba nada. Te quitaba volatilidad, pero no te aportaba rentabilidad. Ahora ya es motor de rentabilidad, cosa que a nosotros nos gusta mucho porque los clientes conservadores, date cuenta que clientes que tienen un 80% de renta fija, pues han pasado años muy malos en los que su rentabilidad provenía única y exclusivamente de la renta variable. Entonces, ahora ya es otra cosa, ¿no? En este caso es renta gubernamental, corporativa... Más corporativa, o sea, hay más rentabilidad. Nosotros nos gusta invertir en investment grade, la mayoría, bonos de alta calidad. Luego, algo de high yield seleccionando bien y algo también de renta fija pública, claro, de deuda pública. ¿Y dentro de la parte de renta variable, qué apostarías más, por Estados Unidos, Europa, algo de mejor? Nosotros tenemos en torno a un 60-65% en Estados Unidos. En Europa la mitad, más o menos. Y luego el estilo que nosotros invertimos, la mayor parte de nuestras carteras en quality y growth. Tenemos menos value, el value lo usamos de una manera más táctica. Tenemos una serie de apuestas como más tácticas, de una cuarta parte de la cartera, más o menos. Y ahí tenemos, pues, igual fondos que invierten en infraestructuras, fondos que invierten en tecnología. Esa parte podríamos englobarla como temáticas. Sí, sí, más táctico, exacto. O sea, tenemos una parte estructural y esa es un poquito más táctica que la ponemos. Pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos fondos que lo hicieron muy bien en positivo, fondos de value americanos. Bueno, se puede decir. Sí, 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 puedes decir. El Robeco Juice Premium, por ejemplo, estuvo positivo. Un fondo en Wellington en infraestructuras. Bueno, nos gusta ponerse, pero la parte, el núcleo de la cartera está más orientado al crecimiento y a la calidad. Y como siempre haciendo hincapié, de que esto no son recomendaciones. No, no, no. Para que la gente no se confunda y sobre todo entiendo que son inversiones ¿a cuánto tiempo? ¿A cinco? A largo plazo. O sea, al final, con los años te vas dando cuenta en eso. Sabes lo que va a dar una cartera según la cartera de bolsa que tiene y sabes el tiempo recomendado. O sea, no puedes invertir en bolsa si no tienes cinco o seis años para esperar. ¿Crees que dentro de vuestros clientes esa parte, ese concepto, les cuesta o cada vez hay quizás más educación financiera y lo van entendiendo? Cada vez lo entienden mejor. Sí, sí. De todas formas, en mi trabajo hay que ser muy didáctico. Hay que explicarles todos los días a los clientes varios conceptos de riesgo. Al final, es que el riesgo lo elimina al tiempo. O sea, ¿dónde está el mayor motor de rentabilidad de una cartera? Está normalmente la renta variable, excluyendo ya inversiones alternativas, de capital, de riesgo y tal. Si hablamos de mercados cotizados, renta variable, ¿no? Si el cliente tiene claro que ahí esperando va a eliminar el riesgo, invirtiendo de una manera razonable y bien diversificada, bueno, tú coges el gráfico del SP500 y la rentabilidad histórica que tienes, altísima, ¿no? Bueno, si el cliente sabe que tiene que estar ahí invertido, no pasa nada. El problema son los momentos cruciales, ¿no? Caída 2008, COVID... El miedo. Exacto. Sí, sí, pero es que al final, sobre todo, yo creo con la última, con la de Ucrania, mucha gente se salió que ya estaba invertido, porque si no estabas invertido, dices, bueno, puedo esperar a ver si cae más y ya luego me subo. Hay que aguantar, hay que aguantar. En el mundo de las inversiones, a la hora de tomar decisiones, influyen factores emocionales y racionales. Los emocionales te hacen equivocarte siempre porque te impulsan a vender cuando ha bajado y te impulsan a comprar cuando ha subido, ¿no? Exacto. Ojo, si tú miras los flujos de entrada en fondos de renta variable, ocurre así. El inversor final se equivoca siempre, estadísticamente. Sí, sí, sí. Es así. ¿A qué hay que atender? Pues a razones, o sea, no a emociones, ¿no? Entonces, ¿cuándo es negocio comprar algo? Cuando está barato. ¿Cuándo está barato? Cuando hay malas noticias. O sea, las oportunidades bien acompañadas en malas noticias. Sí, sí, sí. Eso es así. Pero claro, luego te sientas con un cliente y le cuesta entenderlo. Bueno, hay que insistir. Sí, y sobre todo hacerle entender que a lo mejor en esa posición tiene que seguir aportando porque lo que va a comprar es a mejores precios de cara a ese futuro, ¿no? Que luego cuando lo vaya a retirar a lo mejor le pilla en un bache bajista, pero bueno. Bueno. No vamos a decir que es promediar, pero lo que vas haciendo es intentando compensar para en un futuro por si acaso. Eso es. Para eso está muy bien la inversión sistemática. Yo muchas veces le digo a la gente ¿cuánto eres capaz de ahorrar al mes, no? Oye, pues X. Aporta todos los meses. No esperes acumular al último mes del año. Tú aporta todos los meses un poquito y así vas a ir comprando en la media. Exacto. Al final la bolsa es una curva ya, pero si tú inviertes en todos los puntos de esa curva estás invirtiendo en una recta. Estadísticamente. Entonces mejor hacerlo así. Sí, esa cuesta mucho porque al final el cliente sí, va aglutando. No, ya está cuando tenga X cantidad. No, y dices, pero si es que no tienes... Es mejor calcular lo que te sobra al mes. Es mucho mejor. Y yo se lo digo a la gente joven. Le digo, tú, si haces un estudio ahorrando el 10% de tu sueldo, me da igual, aunque seas mileurista, tú ahorras el 10% de tu sueldo hasta que te jubiles y le pones una rentabilidad, pues la de la bolsa, ponle un 7, un 8 de media, la cifra que te sale te asusta. La gente no se lo cree. Sí, porque ahí también entra el interés compuesto, etc. Sí, sí. Y no solo eso. Yo añadiría lo que estás diciendo, Carlos, que ahí es donde yo también le hago muchas veces el hincapié al cliente, que sea realmente dinero que no necesite. Que no necesitas. Porque te habrá pasado a ti, bueno, supongo que muchísimas veces. Yo tengo esta cantidad. Y le dices tú, pero si pasa cualquier cosa, no la vas a necesitar. No, no, no. Aunque me quede sin trabajo, no la necesito. Basta que por desgracia, a los 2, 3 años, venga algo y ya necesite parte del dinero. Claro, luego no, las rentabilidades que tú más o menos le vas diciendo, oye, en función del tiempo que tienes, no ha salido, no hemos llegado y dices, no lo necesita hasta que lo necesita. Exacto. Pero ahí al final... Y lo suele necesitar en el peor momento. Sí. Murphy no descansa. No, no. En este caso, que ya nos queda apenas 2 minutos, Carlos, el perfil del cliente de Avante es muy amplio, el gran patrimonio... Hay de todo. O sea, nosotros nos centramos en... Bueno, como todo el mundo, tenemos recursos para gestionar grandes patrimonios, ¿no? Pero no renunciamos a los inversores pequeños, ¿eh? Porque también nos gusta lo que te decía antes, educar a la gente en eso. Y nos gusta. Y nos gusta asesorar a los hijos de nuestros clientes. O sea, no tenemos una restricción en cuanto... Porque al final, tengas mucho dinero, tengas poco, inviertes en lo mismo, realmente. Inviertes en lo mismo. Hombre, el cliente grande, el inversor grande, tiene acceso a fondos de capital riesgo, a inversiones alternativas, a cosas más especiales. Pero para tener un patrimonio bien diversificado, no hace falta tener mucho dinero. No, y yo creo que hoy en día... Yo muchas veces, o yo incluyo, ¿no? Dentro de mi mensaje, que entender que igual que el autónomo o la pequeña empresa paga todos los meses por un asesor fiscal, contable, todas las familias, con independencia del patrimonio que tengan, hoy en día tener un planificador o tener un asesor financiero no es algo caro. Es verdad que a lo mejor hace 15 o 20 años era más para patrimonios altos, pero yo creo que es una figura que es indispensable. Me parece la pena tenerlo. Esto es como ir a un abogado. A un abogado no hay que ir cuando tienes un problema, hay que ir antes con un asesor fiscal. Pues a un asesor financiero igual. Si te acompaña un asesor financiero, tu futuro va a ser mejor. Yo he conocido a grandes profesionales que han ganado mucho dinero con su profesión, pero luego no han invertido bien su dinero y eso es una pena. Bueno, ahí tenemos el caso muchas veces de los futbolistas. Por ejemplo, sí, sí. Que vemos que no han ido bien acompañados de los profesionales. Sí, son gente joven, les ofrecen negocios muy golosos y caen en la tentación de invertir mal su dinero. Pues ha sido un placer tenerlo. Muchísimas gracias, Sergio. Carlos. Siempre que quieras. Recordar a los oyentes que la página web de Avantes es avanteasesores.com Cualquier pregunta que nos queráis hacer llegar a Avantes o a Carlos. Yo la transmitiré encantado. Y terminamos hoy aquí, área financiera. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabéis, podéis hacérnosla llegar. Hasta mañana. Gracias.